Más allá, verás el decorado, deberás el antifaz, hay testigos empadados, no vengan de simpáticos, parte de lo romántico, para calmar el pánico, el determinado, un lado oscuro del misterio, preguita quienes somos, pero sin con nuestros niños, son tías de masas, promotores de conciencia, tenéis en deuda la moral y la leyenda, así veo la historia, si la PR no piensa, la baja ya la va a su pede, obedecele si luego paga, salgo de la nada, si sigue la saga con más y modos de Calabria, vengan, intenten, conciente lo que digo, que me cuente su versión, la situación es el conflicto, invito al invicto, crítico al temito, me limito a equilibrar, son, chicos entregritos, prototipos, tipos con objetivos económicos, solo soy un chaval de mierda para un presidente, un monarca, un psiquiatra y su puta madre la que yo me cago y no me callo, hago algo malo, dicen, no se han clasificado, pero llevamos hechos años entrenados, delitos y delitos liderados, y no digo que me salgo, ahora pregunten cuánto valgo, ahora pregunten cuánto valgo, familia, Baitar, cabrón de la Bona, ¿cómo estamos? ¿lo pasamos bien o no? ¡Sí, sí, sí, llegaron los Quiñones! ¡Papá! ¿Estamos bien? ¿Queremos seguir? ¿Cómo dice Hernán Rodríguez? ¿Ve para aquí vas? ¿Y a la de las dos cosas? ¿Para seguir? ¿Puta Mara? ¡Yeah! Abajo esa bandera, donde están los ideales y las que te necesitan, porque hay desigualdad, si convivís con la miseria, mi tragedia rutinaria, brotes de psicosis que se temen como plata, terapias consumistas que no sirven para nada más que para hacer crónicas, que de todas las enfermedades, no les creemos ya, discípulos de nadie, trayectoria autodidacta, barrera que a su pasado hace falta detectarla, crean un discurso para poder resaltar, abajo nuestro lema, en forma de moneda, de escaras de la club, se esconden muchas cámaras, en el estén los morados, y los que vayan manguilladas, abajo su trabajo, que se mantiene atado, que simule libertad, en la noche del sábado, de negros lavados, un labrador de espados, de un fondo de suicidio, amigo y colectivo, ven y déjanos gritar, déjanos pensar, si nos dejas de ser rejas, no nos vas a redactar, aquí no nos opina, nadie sabe escucharse, que pueda aportar, quedan digues por metar, como pintores contra gente, tenemos abierto un frente, para evitar censura, debes estar lo suficiente, golpeándote, demostrándote, hay cosas que no callen como mi pata de fe, detención a ti, causas expectativas, es algo que no quince. Cogen un folio y lo llenan de palabras, de tachones y rayadas, como será, lo que valga, saben de lo que hablan, patales y navales, sus gargantas como armas, lejos de lujuria, no pegaron de abundancia, por desgracia no se afalta, con las ratas que sudaron de la flauta, y la pasta, marcaron sus pautas, petaron los cimientos de la causa, otros hacen el gancho, están de cuasas, y la cantan, pasan los años y compensan, descansan más y piensan, otra vez no han despierto, la tierra siempre cubre lo que ciega, el polvo de la era, no deja ver a ciegas acelerar, abajo esa frontera que da paso de entusiasmo, no salga pasajera, una prueba para aquellos que les espera la vuelta, puede haberla con la diferencia y no daré cuentas, y no se dan cuenta, que ya no soy un invento, aquí han llamado tiempo, aquí me siento solo mucho más que en el desierto, aquí no te valoras y no piensas como ellos, que no te hipnoticen, con tu hipocresía, no rayan igual, las faltas modestas que las pendejas que vacilan, tú porque vas a hambre, no puedes ser tu almuerzo, esta barra de chocolate, no mira tus caderas, no caigas en su juego, lo que tienes en mente, es tu modelo impuesto, la moda, la papa, alguno con corbata se borra y se pergata, y si te con un mensaje que impacta, el método del vómito me deja sin palabras, sin palabras, sin palabras, sin palabras, ¡sí es que no hay palabras! ¿Hay fiesta o no? ¿Hay fiesta o no? ¡Hay cálcalibre! ¡Hay fiesta o no! Al que salgo, 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 al que sal La MTC Directo Es nada que hacer Es nada que hacer Si es nada que hacer Es nada que hacer Es nada que hacer es nada que hacer tocando en el T3 Cómo va? Es más o no? Un poco más, no? Más duro Vamos ahí Si Acabamos de coraje, nos juntamos Hallamos el botín, donde otros no buscaron Huele tanto que tragamos, vomitamos Y en el suelo, en el charco, resulta ese reflejo la conciencia A un mundo de guiotes le cantamos Mira, 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 mira Nada que ver con la verdad, es el inciva Todos los temas son frutos de la vida, rebelentes de mentiras Tratidas por la seta, donde no anda la tristeza A más de la incógnita, en algunas certezas Quizás será por eso, avanzamos, causamos intriga Sabemos dónde vamos, un mal pájaro que tira Que diga, 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 diga lo que quiera Poseemos el rock, vive mejor instrumento Para desahogar los sentimientos Y es que hace palabras serias, somos oídos sordos Por ser de llanos, conocemos Si por la noche somos lobos, todos los días somos perros No perdemos los nervios, trepamos nuestros perros Nos contestamos, tú me hurlas, sólo lo sé a los cerdos Beben agua turbia, así que elija que ellos fuentes Procurando recordar, que saco de costa agua Que la luna por el mar Que la luna por el mar Que la luna por el mar Altos de esperanza, pero sin pasas Entre nuestras vidas, no lo harán lo que desplazca Al menos con mi banda no se vende, sólo hace propaganda Escucha el TV, que no se ve Ahí está lo que nos quieren ocultar y esconder Bajo aparente orden porque son de los que se corresponde Sobre todo poder, va a volver a caer el sistema que imponen De tantos aparatos, de tantos aparatos y de precios De salarios bajos, y tú con tantos pasos Saltando de semáforos, marcando de los tratos Del camino asegurado a seguir Bien marcado Rancen atento el párpado No dejes de palmarlo Suenan como el áfagos, lo dejan todo claro Quieren seleccionarnos porque existen A todo el entramado que ha montado y decorado Por eso no sonamos, dos de ellos se preparo Dejo de esperarlo, dedicamos un calomo Las lumbas vencen al alma y las palabras que han salido Tiene ácido, horda y corrosivo, sí Voces silenciadas siempre pasivas De lo que los demás digan, no nunca han vivido Por eso tiene mérito que va a marcar Y mínimos, los gritos que han sufrido Críticas y no presuras, son presuras, son Son, 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 humildes Humildad la victoria, familia Humildad la victoria Va a estar, va a estar, va a estar, va a estar Sí, 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 un saludo para el vacío Para Rafa Colvo A pesar de que salten las agujas Seguiremos, eh Salten las agujas Bueno, Rafa, este tema ahora necesita un poco Empatía Sí Vamos a hacer algún movimiento trántico aquí Vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a probar alguna cosa nueva Venga, va ¿Queréis fiesta o no? Sí Más, más fiesta, eso es poca fiesta ¿Queréis fiesta o no? Sí Ay, 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 pues Amis ¿Dónde está algo guapo, tío? ¿Qué tienes? Sí Sí Inmortal technique in the streets Fighting forever Yeah Baila a la guerra, ¡no es fiesta, no! ¡Bien! ¡Eso sepa! ¡Fíjate! ¡Se dice así! ¡Yeah! He temblado por dentro, oigo una voz que grita Se vuelve insoportable cuando todo se complica Tu mente es la más crítica, tu vida que es caótica Tampoco es tan atípica, actitud espótica Demasiado serio, como una pantera que huye del cautiverio Va recorriendo ese instinto solo cuando pierde el miedo Y esta juega tu ego, no te haces con rodeo Si crees en tiquismo, pues comenta los adreos El reino de los cielos, no quiero ni verlo Tengo un minero que me golpea el cerebro Cerebra mi planeta, la cigafos del pasado Que ha esquivado con destreza Se verá, la experiencia fue maestra muy severa